Hola, buenas, soy Lola Ortega, fisioterapeuta de Recovery Clinic y hoy os voy a contar una nueva patología, Müller-Weiss. La patología de Müller-Weiss principalmente se caracteriza porque es una patología que se inicia en la infancia pero no se desarrolla hasta la edad adulta, más o menos a partir de 40-50 años. Bueno, se puede desarrollar también en otras fases en las que, por ejemplo, ha habido algún traumatismo, alguna fisura, alguna rotura, pero casos raros. Esta patología focaliza sus síntomas en un hueso llamado escafoide sonavicular que se sitúa en la zona media del pie o parte del empeine. Se desarrolla principalmente por una displasia articular o, en otros términos, un deslizamiento o desplazamiento articular de este hueso, es decir, es un hueso que, digamos en otras palabras, se va descolocando de su zona articular, se va como saliendo un poquito hacia arriba. ¿Qué ocurre con esto? Que el astrágalo, que es el hueso que se sitúa posterior al escafoides, va cogiendo un poquito de zona hacia adelante, va avanzando un poco dirigiéndose hacia el hueco que ha dejado el escafoides y lo que hace es ocupar su lugar. ¿Qué ocurre con esto? Que como consecuencia se generan cambios musculares, por ejemplo, puede haber un acortamiento muscular hacia el dedo gordo del pie, un poquito de arco plantar exagerado, incluso lo que llamamos el varo de talón o el apoyo hacia afuera. Lo que vamos a ver, a raíz de todo lo que hemos explicado de la patología, son ejercicios que pueden ayudar a aliviar un poquito los síntomas, pero hay que tener en cuenta que no es una enfermedad que se pueda tratar como normalmente tratamos cualquier otra lesión, sino que necesita de cirugía. No afecta a la vida diaria, al día a día, al entrenamiento, si eres deportista, pero en un futuro, bueno, sí puede llegar a dar problemas que únicamente se solucionan con cirugía. Sin embargo, estos ejercicios que voy a explicar a continuación, aliviar síntomas y hacerlo todo un poquito más fácil. Vamos a empezar con el primer ejercicio, a los pies. El primer ejercicio va a consistir, situamos primero huesos cafóides, una víctima, entonces lo que vamos a hacer es abrir, separar los dedos, ¿vale? ¿Por qué separamos los dedos? Porque el dedo pulgar tiene que seguir la línea hacia la zona del talón. Con esto lo que queremos hacer es corregir la situación de varo del talón. ¿Qué es el varo del talón? Hacia afuera, apoyar aire. Entonces, corrigiendo y haciendo este ejercicio de separación, lo que hacemos es que toda la zona medial de la planta del pie queda apoyada en el suelo, ¿vale? A esto le vamos a añadir balanceo. Sin separar los dedos del suelo. Con esto conseguimos un poquito de fuerza en el arco plantar y fuerza en los músculos del pie. Para el siguiente ejercicio vamos a hacer exactamente lo mismo, pero necesitamos una goma elástica, ¿vale? Vamos a colocarla entre los dedos gordos. La goma elástica lo que va a hacer es separarnos el primer dedo del resto de dedos. Y con esto hacemos lo mismo. Balanceo delante, balanceo a talón. Lo que queremos ganar con este ejercicio, incluyendo la banda elástica, es estabilidad. Sobre todo en la zona del arco plantar. Hay que controlar en todo momento que los dedos no cambian de posición, es decir, que siguen paralelos en uno al otro. El siguiente ejercicio lo vamos a centrar en el arco plantar. ¿Por qué el arco plantar, he dicho que es tan importante? Porque puede sufrir alguna deformidad, digamos, entre comillas, a raíz de que el hueso navicular o escafoides se haya salido un poquito hacia afuera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy fácil. Simplemente caminar, pero controlando la zona media del pie. Camino apoyando toda la cara medial del pie. Primero zona medial y luego zona externa, lateral. Apoyando en el dedo gordo del pie, que es el principal estabilizador de la marcha. Recuerdo, primero zona medial y luego zona lateral. Como he explicado, el varo de talón es esta posición hacia afuera. Esto es lo que queremos evitar. Por lo tanto, los ejercicios que estamos haciendo los hacemos hacia adentro, en sentido contrario. Muy bien, para el siguiente ejercicio necesitamos una pelota blandita. Ahora, da igual el tamaño. Con que sea blandita, suficiente. La colocamos en la zona del arco. No en el centro, sino un poquito hacia afuera, que sobresalga. Y lo que vamos a hacer es apoyar talón y apoyar dedo. Vamos a hacer. Abrimos. Abrimos dedos y apoyamos. Con esto, lo que estamos haciendo es reforzar el arco plantar. Repito. Colocamos la pelota un poquito hacia afuera, en la zona del centro del arco. Apoyamos talón. Apoyamos dedo gordo y el resto de dedos. El siguiente ejercicio es muy sencillo. Únicamente sentados, con el pie apoyado en la pared. Y lo que vamos a hacer es hacer fuerza primero con el dedo gordo y luego los demás. Y soltamos. dedo gordo y los demás. Siguiente ejercicio, banda elástica. La colocamos en la zona del antepie, los dedos del pie. Y lo que vamos a hacer es empujar hacia abajo y hacia lateral. Repetimos. Hacia abajo y hacia lateral. La fuerza, principalmente, la estoy haciendo con el primer dedo. Coloco la goma. Cojo la goma de tal forma que le doy resistencia y empujo hacia abajo y hacia afuera. Hacia abajo y hacia afuera. El último ejercicio lo vamos a hacer como refuerzo para el arco plantar. Os explico. La posición inicial va a ser puntillas. Empezamos con los pies colocados paralelos. Nos ponemos de puntillas, pero no hacia afuera, sino hacia adentro. Podemos hacer esto varias veces, simplemente para coger el hábito. Y una vez que tengamos el movimiento cogido, lo que vamos a hacer es puntillas hacia adentro y caminar. Y el peso sobre el primer dedo. Bueno, espero que os hayan servido estos ejercicios de gran ayuda. Recuerdaos que, ante todo el primer caso, si sentís ciertas molestias o tenéis dudas, consultar al traumatólogo, descartar todo con pruebas y, por supuesto, acudir al fisioterapeuta. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.